El pobre no puede mirar para clínicas, porque si vais a ver a otro que puede estar, pero nosotros no podemos estar, porque por cualquier cosita es una pila de dinero y no lo tenemos. Nos sentimos muy bien, porque especialmente yo, tengo muchas manchas en el cuerpo, y los medicamentos que me indicaron me aliviaron bastante. Pasamos trabajo en el hospital, porque hay veces uno llega, no quiere atender a uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están mirando el piel cuando uno tiene la piel negra, no atiende a uno mejor. Estamos en la comunidad de Vaya Onda para realizar una jornada de evaluación médica dentro del contexto del proyecto de la unidad móvil para la provincia de Bauruco. Estamos aquí en el municipio de Tamayo y queremos ofrecerle a las personas que viven en esta comunidad servicios de atención médica, tanto de dermatología primaria como de medicina general. Vemos aquí las personas que han sido organizadas en este centro parroquial para que aquí se ofrezca el servicio. El servicio de dermatología lo vamos a estar ofreciendo en la unidad móvil del proyecto. ¿Qué tú le ves a Febe? Es el... Que es... no solo el objeto de la mentira, ya se le secaron casi todas. Súbeme al policía. ¿Hasta la intención? Quizás todo es la intención. No, no, no. Entonces, el día siguiente... Cami y la gente. Escribete. No, no. Sí, soy Sikh. Sí, soy Sikh. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Entonces, vamos a hacer una paradita. Súbame esa camisa, déjeme ver un poco de su cuerpo. Da la vuelta. Ok, girando, girando. Bueno, el proyecto se basa básicamente en diferentes estrategias de intervención. Un componente educativo, un componente de atención y un sistema diferenciado de atención, de llevar el servicio hacia la comunidad a través de una unidad móvil. Con unos médicos que se han contratado para dar el servicio, entonces se van a esas comunidades lejanas, en la sierra y en los bateyes, que tienen difícil acceso a servicios de salud, entonces vamos con esa unidad móvil a ofrecerle los servicios de salud. Sí, las necesidades se basan sobre las deudas sociales que tienen por años el país. Y esas deudas sociales, el sector salud no está ajena a ellas. En términos de insatisfacción de los servicios, de los usuarios en los servicios, tiene que ver con propiciar espacio y estilo de vida saludable, tiene que ver con necesidades que han devolvado la capacidad de demanda del sistema, del Estado como tal y obviamente del sistema de salud. Son personas de escasos recursos, son personas con una, vamos a decir, con un nivel de hacinamiento alto, en condiciones de pobreza extrema, con dificultad de acceso a servicios de agua potable, servicios de salud, personas con dificultad de acceso a educación, porque en la mayoría de estas comunidades lo que hay simplemente es la escuela básica y con niveles de acceso a medios de producción muy limitados. Salud Pública no cuenta con los recursos necesarios para dar un servicio 100% a la comunidad. Somos una comunidad pobre, una de las más pobres del país, esta zona del lejano sur, como se le llama. Y la ONG generalmente viene a complementar en gran parte lo que debería ser Salud Pública. Por eso la importancia del servicio que ellos ofrecen. Fue muy bien que llegó a un hospital móvil aquí en Batisabella. Oye, fue muy bien, fue una bendición. La provincia de Bajoruco es una provincia que realmente presenta unos indicadores epidemiológicos y de infraestructura del sistema de salud que difieren mucho de las provincias más desarrolladas. Con apenas 6, de 6 a 7 médicos por cada 10.000 habitantes y con apenas 5 hospitales o un hospital provincial más 4 hospitales provinciales y apenas 38 unidades de atención primaria que apenas están desarrollándose. Entonces hay comunidades que no llega el servicio y tienen los pobladores que desplazarse hasta 20, 30 kilómetros para demandar el servicio de salud. Normalmente la gente tiene que esperar que la gente acuda para ayudarla porque no hay un sistema de transporte. Tienen que solicitar al vecino o a alguien para moverse porque aquí no existe eso de transporte. Es muy incómodo cuando la gente se enferma en esta comunidad. Bueno, en el día de hoy en esta comunidad de Los Ríos que es parte de la provincia de Bajoruco en República Dominicana hemos estado desarrollando un operativo médico dirigido a la comunidad. En este operativo médico se ha estado prestando asistencia en diferentes enfermedades y dando educación y vacunación para la prevención de otras enfermedades. Entre las especialidades que se ha dado asistencia médica, en el caso mío ha sido en cuanto a enfermedades de la piel, en dermatología, también se ha estado prestando asistencia en salud, en pediatría para niños y de medicina general para los adultos. Las principales enfermedades que vimos en estas intervenciones en los batalles básicamente fueron enfermedades de la piel, muchas micosis, mucha tiña, muchas forunculosis. Nosotros estamos tratando de desarrollar algún tipo de investigación a partir de esta experiencia para determinar cuáles son esos factores de riesgo que están determinando esa alta incidencia de micosis cutáneas y de trastornos y problemas de la piel. Básicamente la prevalencia de las enfermedades que encontramos en esta zona son las que son típicas de países subdesarrollados, por un lado, y por otro lado dentro del país subdesarrollado en las zonas rurales de pobreza extrema. En el caso, por ejemplo, de enfermedades de la piel, encontramos muchas lesiones de piel que vienen íntimamente relacionadas con procesos de desnutrición, pero también encontramos expresiones de parasitismo, no solamente parasitismo intestinal, sino inclusive parasitismo de la piel, y encontramos que no son ya enfermedades, sino que es una prestación que es básica, ya que son justamente personas más vulnerables, que hay necesidad de incluirlo dentro de los programas de prevención en general de salud. Entonces esta iniciativa lo que busca es, por un lado, brindar una atención médica en atención primaria de calidad y contribuirá a que la población pueda acceder, porque muchas veces no tienen el dinero o tienen que ir caminando o no tienen un seguimiento continuo del tratamiento de las enfermedades. A través de los operativos del dermatológico lo que se consigue es dar un diagnóstico y un tratamiento, y si se identifican algunos casos más graves, entonces ya son derivados a un sistema, al hospital o a la clínica, y los casos más graves incluso a Santo Domingo. Esta unidad móvil le permite a las personas de las comunidades no tener que generar un gasto de bolsillo en transporte para desplazarse a demandar el servicio, y mucho menos el gasto en bolsillo que se genera cuando va a una consulta y lo que le brindan es una receta, es decir, la indicación. Nosotros a través del proyecto y por, vamos a decir, convenios y otras donaciones que hemos recibido de los medicamentos, tratamos de entregarle el medicamento que requiera para su patología por la cual va demandando. Normalmente cuando en un operativo uno piensa que va a venir 100 personas, 200, hay operativos donde han llegado a aparecer 400 personas, 700, depende de la necesidad, y lo importante es que la gente viene no solamente porque tenga una dolencia, sino que hay mucha gente que ya empieza a venir para la prevención. Tradicionalmente el sistema de salud dominicano está muy orientado a un sistema de salud curativo, no preventivo. Entonces las acciones preventivas suelen pasar como una reacción a una demanda, a un brote, a una situación específica. En este caso, este proyecto lo que ha logrado como referencia es poder tener un componente preventivo, donde el ser humano como ente es el responsable del cuidado de su salud. En estos operativos, además, con el face to face, con el personal médico y con los promotores que están, también se realiza una sensibilización con la población. Es decir, la gente que está ahí sentada esperando la atención médica no es tan valde, también se trabaja con ellas, que es un poco la estrategia de sensibilización, lo que sería la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y por eso es que tenemos que ir a la comunidad. ¿Ustedes se dan cuenta de la relevancia que eso tiene? O sea, el tema aquí está... Me parece que el gran éxito es poderle a cualquier iniciativa un componente educativo. Sin el componente educativo, realmente no hay garantía de sostenibilidad y no hay una garantía de conocimiento de cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Me parece que el componente educativo, la capacitación de promotores, de promotores del ámbito local, que son los que residen en las comunidades, de personas que tienen algún tipo de influencia en la toma de decisiones para esas comunidades, ha sido el éxito. De las actividades que tenía contemplado el proyecto estaba la formación y capacitación de esos cinco promotores, que eran un promotor por cada uno de los municipios, los cuales a su vez tenían que identificar de tres a cinco promotores voluntarios, de los líderes que hay en la comunidad. Esa capacitación se dirigió a los cinco promotores más a cinco o tres promotores de cada una de las comunidades. Yo soy de la gente que piensa que cuando yo traigo algo al pueblo que deja su beneficio, yo siento que eso es una recompensa muy grande que se me da. Si aquí hay un niño enfermo y yo por traer ese proyecto y esa móvil se resuelve ese problema, para mí yo siento que me han dado más de un millón de pesos. Y nosotros nos hemos empapado en cuanto a los conocimientos de enfermedades, cosas que yo desconocía prácticamente. Y nos han facilitado las capacitaciones, los talleres, nos han dado materiales, muy buenos materiales, de prevención, materiales de tuberculosis, de VIH, materiales de promotores. ¿Cómo tú tienes que ser un promotor? O sea, ¿cómo tú debes ser un promotor? ¿Cómo debe llegar a una casa? ¿Cómo tú debes tocar la puerta? ¿Cómo tú debes orientar a las personas? Me parece que la atención sanitaria básica debe tener un componente de peso y el proyecto lo ha demostrado en términos educativos. Sin el involucramiento de la comunidad y sin enseñarle a la comunidad cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, cualquier iniciativa de esta naturaleza está totalmente fracasada. Este me parece que es el referente obligatorio, por lo menos para la provincia de Bauruco, de que se tiene la necesidad de hacer un proyecto, pero que se tiene que pensar en un componente educativo propiamente. Nosotros estamos más que agradecidos de que aún con las limitaciones y las dificultades económicas que hay ahora a nivel mundial y específicamente en España, entidades como la Junta de Castilla y León destinen recursos para beneficiar a proyectos de este tipo. ¿Por qué decimos que estamos más que agradecidos? Porque nosotros, la inversión que se ha hecho, hemos tratado de que llegue de una forma directa a los beneficiarios. Oh, hace unas cosas sagradas, porque si vamos a mandar los doctores, nos quitan un saco de cuartos y no lo tenemos. Entonces este operativo médico nos favorece a todos. Solamente darle las gracias a Castilla y León, a HMASD y a todas las instituciones locales que han hecho posible este proyecto. Es una iniciativa que de alguna manera no tiene precedentes. Yo diría no muy cuantiosa en términos de volumen financiero, pero sí con un significado importante en términos de la atención de salud. Hay lugares de la comunidad de la provincia de Bauruco que nunca habían recibido ningún servicio de salud en términos de llevar especialistas de la calidad y la cantidad de tratamiento que se ha llevado. Y solamente con esta iniciativa ha sido posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!